¡Somos las diabosas de la gente que vivía! ¡Y me parece bien! ¡Somos las diabosas que vivían para curar! ¡Somos las diabosas que vivían para curar! ¡Y por algún modo hay que curarla! ¡Somos las diabosas que vivían para sus dudas! Algo habrán hecho. ¡Somos las diabosas que vivían para curar! ¡Se fue con algún noviecito! ¡Por andar de borracha! ¡Somos las putas que persigue la policía! ¡Somos las putas que persigue la policía! ¡Algo habrán hecho! ¡Somos las niñas violadas por la iglesia! ¡Somos las niñas violadas por la iglesia! ¿Alguien los tiene que violar? ¡Somos las trans que querés normalizar! ¡Somos las trans que querés normalizar! ¡Muy bien! ¡Aprendieron muy bien! ¡Somos las trabajadoras de los banderos! ¡Somos las condenadas por la iglesia de trabajo doméstico! ¡Somos las condenadas por la iglesia de trabajo doméstico! ¡¿Quién plancharía las camisas si no?! ¡Somos las mujeres! ¡Somos los españoles! ¡Somos las camisas de la iglesia! ¡Somos las camisas de la iglesia! ¡Somos las camisas de la iglesia! ¡Somos las nada más allá! ¡Somos lails el viento! Gracias.